A mis espaldas el monte de Ararat, símbolo de Armenia, se dice que allí encalló el arca de Noé, hoy paradójicamente en territorio turco. Y aquí en el memorial de las víctimas del genocidio, armenio a manos de los turcos, toda esta multitud de estos niños que han venido para estar junto también aquí al Papa Francisco. Rezo con dolor en el corazón, para que nunca más haya tragedias como esta. Eso escribió de puño y letra el Papa Francisco en el libro de honor del Museo del Genocidio. Este es el lugar donde se cuenta la historia, la masacre, el genocidio armenio. Aquí en este lugar están plasmadas partes de aquellas historias, un millón y medio de historias de personas que fueron asesinadas por los turcos y que pocos países hoy se atreven a reconocer como sí lo hizo el Papa Francisco, quien incluso dejó una nota muy sentida en el libro de visitas de este lugar. En el memorial, frente a la llama perenne del monumento al millón y medio de muertos, el Papa rezó una plegaria por ellos. En el claro, las al Marlas de Histólogos upon los turcos y los muros, el Papaje ni sí creo que se cumplieron el piso de la mercía de layerida. Y el Papa de Histólogos bride, David, Let憑idad Evac Bush, los tenemos fundamentos años 6, Have a beneficio con su plan partido. Tigran Tzulekian tiene 85 años y todavía conserva fotos de su abuelo, asesinado en el genocidio en 1915. Su abuela y sus hijos fueron obligados a escapar al desierto para morir de hambre y enfermedades. Entre esos hijos estaba la madre de Tigran. El Un de acuerdo con concerned de la cultura del pueblo. Los 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 Gracias.